Vamos a salir de aquí. ¡Ahora! No dejes que se escape. Intenta unirse desagrado. Podemos movernos. Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. ¿Eso es su jefe? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Podemos llegar a esa puerta. Podemos llegar a esa puerta. Si no es tuya. No, sí. No, sí. Pues igual. No, no, no. No, no. La justicia no espera, soldado. ¿Oíste eso? Sí, también lo escuché. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No falta nunca ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, avanza ¿A dónde vamos? Allí arriba, eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto ¿Vale? ¿Este túnel, lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14, y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción. Ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los oigo más adelante. Espera. Mierda, abajo. Ve, ve. Podemos pasar por aquí. Bien, vamos. Vamos, Ellie. Bien. ¡Oh, mierda! ¡Otra patrulla! ¡Todos abajo! ¿Cómo se supone que paseamos? Todavía no nos vieron. Demos la vuelta. ¿Qué tal se ve? Son demasiado pesas. Voy a encontrarte. ¡No! Bien. Bien. ¡Gracias! ¿Tienes idea hacia dónde? Ah, se ve tan diferente. Espera, veamos a dónde nos lleva. Sí, se ve bien. Manténse acá. ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. A los vehículos. Quedense las ondas. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. No está to cerca, hombre. No, no, no. Espérenme, espérenme. Reúnanse. Nos están llamando. Debemos volver al muro. Escucharon al hombre. Cárguenlas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bien se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos.